Vamos a comprar en el extranjero, la directriz va en el sentido de que se produzca en México todo lo que consumimos, es un millonito general, muy contrario a la política económica que ha venido un poniente, nos ha llevado a ser completamente dependientes de alimentos y de combustibles de esa que estamos comprando maíz, el maíz es originario de México, esa planta bendita que se da en la costa, en los valles, en la sierra, se originó, se domesticó en México y ahora resulta de que estamos comprando el maíz en el extranjero. México es el país, el mundo que más maíz compra en el extranjero, 14 millones de toneladas de maíz al año, no, vamos a producir en México el maíz y el limón y el arroz y vamos a producir la carne y la leche y la madera que también la compramos, vamos por eso a rescatar el campo del abandono en que se encuentra, vamos a jugar a los productores, agilatarios, a pequeños propietarios. Vamos a empezar con los planes de desarrollo del sur al norte, allá en Tancún, en la primera maíz en el Caribe, se va a impulsar mucho el turismo para que los que llegan a Tancún se interne en lo que es el mundo maya, que conozcan a nosotros las playas del Caribe, que conozcan que conozcan a nosotros las playas del sur al norte, para que se interne en el cancún, para que vayan muchos turistas a esa zona que es de las más bellas del mundo. Son un patrimonio cultural de primer orden. Vamos también en el sureste, en el sur del país, se van a sembrar desde el inicio del gobierno un millón de hectáreas de árboles frutales inmanerables. Vamos a generar con este plan 400 mil empleos en el sur, en el sureste del país. Vamos también a modernizar la vía del ferrocarril del Istmo de Salina Cruz, Cotacuantos, es la parte más angosta de nuestro territorio para unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Vamos a modernizar los puertos de Salina Cruz, Cotacuantos y se va a construir una vía férrea para el transporte de carga y vamos a poner en todo ese corredor fábricas ensambladoras para crear empleos. Si se va, ustedes les mando cuenta el propósito es ir arraigando a la gente. Son como cortinas para que la gente no se vea la necesidad de abandonar sus comunidades de origen. Que tengan trabajo y que el mexicano, porque esa es la misión y no se quiero convertir en realidad, pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus comunidades, sus costumbres, su cultura. Y vamos a seguir subiendo otros proyectos. No se va a hacer el aeropuerto en el lago de Texcófua. Porque vamos a resolver el problema de otra manera. Vamos a ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucía, vamos a construir dos pistas nuevas y nos vamos a ahorrar 250 mil millones de pesos. Que ahora quieren robarse los que están metidos en ese proyecto. Vamos a ir subiendo hasta llegar acá, a la frontera. Esta va a ser la última cortina o la primera, como se le quiera ver. Vamos, vamos a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con 30 kilómetros de ancho, se va a decretar, que sea una zona franca, una zona libre, en toda la frontera. Esto incluye este grado. ¿Qué vamos a hacer? Este es un proyecto que surge de Tijuana, de los empresarios de Tijuana. Aquí está Pedro Torres y otros empresarios que me lo plantearon. La primera vez me interesó mucho. Cuando me gusta la historia, indagué y fue un proyecto que se echó a andar desde mediados del siglo XIX, luego del gran zarpazo, luego que nos quitaron más a la mitad de nuestro territorio, que quedó la desolación en toda la zona fronteriza, un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, decidió hacer una zona franca en toda la línea fronteriza. Y ese programa se mantuvo con Porfirio Díaz, se mantuvo después de la revolución hasta que llegó Carlos Salinas de Gorkari y acabó con el ator a los inversionistas de la frontera. Eso es más o menos esto. Pero me interesó mucho y lo realizamos. Hablé con muy buenos economistas que me asesoran y dijimos, vamos a que en toda la zona fronteriza bajemos el IVA del 16 al 8%. ¿Por qué el IVA del 18? Porque eso es lo que se tomó en el otro lado. ¿Por qué? En los estados estadounidenses de la frontera. Entonces, 8. Y se dijo, bajemos el impuesto sobre la renta y lo vamos a cumplir al 20%. Y también hicimos el compromiso. Vamos a homologar que cueste el mismo Tamaulipas y otros combustibles que lo que vale del otro lado de la frontera. Aquí hago un paréntesis para decirles que me llamó la...